Estrellita, el siguiente que haces malo Yo quisiera quemar a su alentor 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 Yo he venido para verte, palabras de honor que sí Yo quisiera quemar a su alentor 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 Que eres tú, eres hermosa, eres de ti madrosa, que he nacido para ti Acerca tu pecho al mío, habla, dime que has dormido, así se va a salir Acerca tu pecho al mío, habla, dime que has dormido, así se va a salir Acerca tu pecho al mío, habla, dime que has dormido, así se va a salir Acerca tu pecho al mío, habla, dime que has dormido, así se va a salir Acerca tu pecho al mío, habla, dime que has dormido Las calles de Chihuahua Calles de Chihuahua, anillo grabado, 30 cartas Saludos para Emilia, por Edmo, para Reyes Para Yosani Beltrán, las calles de Chihuahua Ahorita le damos, hay que mucho gusto, 20 cartas para acá, a la avenida Oh por supuesto, como en la roja, a quien guste compartir por aquí esta transmisión en vivo Ahí les encargamos, que nos hagan el padre, de compartir en vivo una transmisión en vivo Sigan vivo los chexeños, dice, la avenida que estamos hablando nos acordamos de esta canción Oh, vamos a hacer To'o, no, 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 ya Para seguirnos queriendo Apenas puede ser el día Que nos está apareciendo Que hoy nos regalará La vida en todo momento Al pasar en las venas Aguantar lo que sentimos Al pasar yo en la tierra Para la hora de morirnos Por llegar a nuestra muerte Es lo que hoy tanto vivimos Besar así despacito Ya no perdemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en un frío Ingenierable y bendito Poderoso y divino Hoy algo se está contando Escazones y el viento Parece que no es lo que cada Nuestro gran sentimiento Continúo regalar La vida en todo momento Besar así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en un frío Y en la bella y bendita Del poderoso y divino Y la bella y bendita Para usted que lo solicitó Oiga, estamos tratando de complacerle Tenemos otra pendiente Tenemos pendiente por ahí Este Treinta cartas En anillo grabado Sale, sale Para usted que se recuerde con nosotros Vamos a tratar de De complacerlo Estamos en vivo Los chuexeños Copa Poncho Treinta cartas Dice Vale Treinta cartas Dice André, pues Para usted que está por ahí Pendiente de la transmisión De la transmisión en vivo Por ahí En la cuenta de Copa Ponchito Ponchito los chuexeños Junto los chuexeños Junto los chuexeños Queremos que compartan Salud Fueron Compa Rapa Compa Reyes En fin A todos Y cada uno de ustedes Que está por ahí conectado ¿Listo? Rarito Vamos a ir A ver Treinta cartas Salga la mocha No De gran chino Que nos va a dar mi corazón Desde que te fuiste Desde que te fuiste Muy triste Quedó El jacaldo De la brotestimos Está tan solito Desde que no te ve La brotestimos De la brotestimos Que nos va a dar mi corazón Que la sombra Que la va a dar un Con la brotestimos De la brotestimos En la brotestimos La brotestimos En la brotestimos El jacaldo Por una vez se fue marchando, se fue secando, y por el que mi corazón. Y ya no me entras, y tu recuerdo me persiga donde voy. Tú, tú vas a mirar, hasta los campos te preguntan cuándo vuelves, y yo no sé qué nos gusta, porque no sé si volverás, y lo más seguro es que ya no lo mereces. ¡Ya te calles, ya te calles! ¡Me voy acá! Progresa, saluda, progresa, ya, a ti, pues vamos. De esta carta, se llama a mí que me mando, y después de seguir, no encuentro lo que has ido. Si será porque no lo has leído, pues que no te causa ninguna preocupación. Gracias, pero no te agradezco. Ya! ¡Ja, ja, ja! Y ya, como vendrás Y tu recuerdo no te lo sigue a donde voy Tú, por el mirar Y hasta las cantas te reúnen Cuando vuelves Y yo no sé que como el mar Y lo más seguro es que ya no regreses Y yo no sé que como el mar Y lo más seguro es que ya no regreses Treinta cartas, ahora con placer Ok, checamos comentarios, Conchito De nada, estamos a la orden Para Carmen, ahí quedamos los treinta cartas Para Luis, por ahí tengo miedo Perder tu cariño Ahorita le enviamos por ahí, compa Luis, por ahí El rey pobre para el compa Charo Vega A las indias de las Chicuras, por ahí le Un saludazo por ahí, claro que sí, compa Reyes La canción de Si Me Sueñas Ya dijo, ahorita salió Saludos hasta de Choix, Cerro Cerro Oye, ya la cantamos, saludos por ahí para Mendible, Mendible Vanessa, Vanessa, Velázquez, saludos Saludos, familia, saludos Saludos para la India, saludos Ok, continuamos Allá hasta ahí alcanzamos a checar Comparamos en Vian El rey pobre Sale Saludos para el compa Charo Vega Por ahí el rey pobre Ahorita sale, Si Me Sueñas también La más bonita de todas también sale Para Rosario Flores Saludos, le enviamos Choix Eños en vivo, compagalo Ahorita sale, Saludos Saludos, le enviamos 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 La puse en tus manos y con ella te pudiste Un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver Un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver Un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver Un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver Un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver Un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver Mi fortuna, me la puse en tus manos y con ella te fuiste Rey pobre, dejaste con ganas de volverte a ver Rey pobre, dejaste con ganas de volverte a ver Rey pobre, dejaste con ganas de volverte a ver Por eso, Rey pobre, tu corazón quedó Rey pobre, dejaste con ganas de volverte a ver Rey pobre, dejaste con ganas de volverte a ver Rey pobre, dejaste con ganas de volverte a ver Rey pobre, dejaste con ganas de volverte a ver Jagárono La del Comandante y sends hijo Paduardo ¿Qué le pasa al comandante de Borges me quemó mis hijos? ¿Cuánto te salgo de viento por todo ese tiempo que estuve contigo? Dime si va a mi regreso, no sigues como antes, me va leyendo lo que hizo Yo te descuento las copas y todas las cosas que te he regalado Tienes la puerta en la boca, no más me la dices si pago al contado Porque vista de Marta te busca de pasear con la cosa vacía ¿Qué le pasa al comandante de Borges me quemó mis hijos? Hay comandantes que alcanzan para dar tus besos y encharlo de la fría Ahora te sientes dichoso por el fin Que el jardín esté en cuenta rodeada Y ya no verás con el tiempo que quieres Tengo tu orgullo y no se acaba Ahora vio poco No por el cristalmán te busca de pasear con la cosa vacía Hay comandantes que alcanzan para darte unos besos y echarle una fría Ok, ahí salió, oiga Ahí estamos con Juanito La yaquesita dice para Rosario Flores Cumbia, dice Xochimuñoz ¿Qué le pasa al comandante? Vamos a seguir leyendo los comentarios aquí, Juancito ¿Cómo crees que voy a dejar llamarte otra bolita por ahí en la rancherita? Vamos por ahí en las calles de Chihuahua, el corrido de Chihuahua, algo así Vamos a... Vamos a entrar Ya está, como Juanito, estamos a la hora de viajar a los lazos Un abrazo Vamos a ir a la yaquesita, Juanito Vamos a ir a la yaquesita, Juanito Vamos a ir a la yaquesita para saber que quieren copiar Vamos a ir a la yaquesita, dice Vamos a ir a la yaquita, Juanito Lo que llamamos, ¿eh? Bueno, jajaja Vamos a ir a la... Baja ¡Qué vamos! Y cerremos quisa marcha de Chihuahua, ese cabrón ¡Amigo! ¡Vamos! 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 Y todos los tiempos y centros que detrás, hombre y odio, y yo le escucho esta voz que yo me trazo. Y todos los tiempos y centros que detrás, hombre y odio, y yo le escucho esta voz que yo me trazo. ¡Ay, tía casita! ¡Ay, tía casita! Porque en su cuerpo vos me pareces sirena. ¡Ay, tía casita! ¡Ay, tía casita! Porque en su cuerpo vos me pareces sirena. La famosa de la casita para Rosario y Flores y para socios muertos por ahí que solicitan cumbias, cumbias, ok? Vamos a enviar Conchito, si me sueñas, pendiente Allá va compadre y enviamos Si me sueñas Vamos a complacer los tres amarradores También enseguidita Y por las calles de Chihuahua También, ¿qué le pasa comandante Por ir al compa Eduardo? Salud Hola pues Si te vengo a traer serenata Lo mismo me va a estar una noche Cualquiera dice plebes Compa Eduardo, compa Concho Y por las calles de Chihuahua Cualquiera dice plebes Chica y stol Compa Eduardo, compa Eduardo, compa Eduardo La historia de Chihuahua La luna de octubre Cualquier no queda Si te vengo a traer un serenado, tan solo me vas, no me lo hago como si cualquiera. No hace falta que prendas mis perras, y te voy a quitar mucho tiempo tu sueño. No hace falta que prendas mis perras, y te voy a quitar mucho tiempo tu sueño, tan solo me vas, no me lo hago como si cualquiera. No hace falta que prendas mis perras, y te voy a quitar mucho tiempo tu sueño, tan solo me vas, no me lo hago como si cualquiera. No hace falta que prendas mis perras, y te voy a quitar mucho tiempo tu sueño, tan solo me vas, no me lo hago como si cualquiera. No hace falta que prendas mis perras, y te voy a quitar mucho tiempo tu sueño, tan solo me vas, no me lo hago como si cualquiera. No hace falta que prendas mis perras, y te voy a quitar mucho tiempo tu sueño, tan solo me vas, no me lo hago como si cualquiera. No hace falta que prendas mis perras, y te voy a quitar mucho tiempo tu sueño, tan solo me vas, no me lo hago como si cualquiera. No hace falta que prendas mis perras, y te voy a quitar mucho tiempo tu sueño, tan solo me vas, no me lo hago como si cualquiera. No hace falta que prendas mis perras, y te voy a quitar mucho tiempo tu sueño, tan solo me vas, no me lo hago como si cualquiera. No hace falta que prendas mis perras, y te voy a quitar mucho tiempo tu sueño, tan solo me vas, no me lo hago como si cualquiera. La ok Zuzca½ No hace falta que prendas mis perras, y te voy a quitar mucho tiempo tu sueño, tan solo tienes que el sueño, tan solo tus... La日. Chauly. neuviörtouch. Toda Chuckama la mulher naANA- Que no recuerdas tu día que ya te hice esta vez Quieres te echar en un delicioso brazo Me volvieron que me dieran ver tu brazo Más triste verte en brazos de otro querer Arriba chico ya sin ti ¡Ven, ven, ven! Que no recuerdas tu día que ya te hice esta vez Quieres te echar dentro de un delicioso brazo Mejor prefiero que me dieran ver tu brazo Más triste verte en brazos de otro querer Ande los jóvenes por las calles de Chihuahua ¿Salió Monchito? Pendiente los tres amarradores viejos Hasta la gente de Veracruz, hasta Veracruz Vamos a enviar los tres amarradores ahí un pedacito Porque con ese corrido nos amanecemos Che Marroyos ahí sale, Che Marroyos viejón Por ahí para Lucio Sale Y de ahí se viene ¿Qué le pasa, comandante? Después de, por ahí de De los tres amarradores También sale Che Marroyos, pariente dice Vamos a enviarlo Rápidamente aquí desentumiendo un poco, oiga Ya se nos... Si no te hemos sabido, Monchito Yo te lo he estado olvidando de tocar Ese mi compa Poncho Pero si cuando hemos sabido, hombre Vamos a enviarle, Ponchito Los tres amarradores A mi primo Ricardito por allá Ha de estar bien estresado el hombre Hasta Washington, primo Saludazos Ahorita viene solucionando mejor que Che Marroyos también sale por ahí Vamos a la orden A usted que nos acompañe por acá Esta noche en la transmisión en vivo A usted que está acompañándonos Mientras nos desentumimos un poco No hay más No hay otro, Ponchito Dice Aile Maña Tres amarradores Año de cincuenta y no Tres entero Tres amarradores 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 Tengo los carros del sitio, se va llamando el río Tomando cerveza y mezcalito amarillo A costillas de cique y de un paño partido Oye, si como yo, o si es tu grande gracia Ahora me vas a decir quién se robó mi grado Si no te voy a dejar en un mes y te he colgado Mi amor es tan merecido, son mis deseos mejores Ese corrido es compuesto desde aquí abajo al ron Aquí termina el corrido de los tres amarradores Los tres amarradores, estamos a la orden para mentirle por ahí Estamos a la orden, gracias a usted que se recuerda con nosotros ¿Qué le pasa al comandante? David, vamos a poner un poquito el teléfono Vamos a enviar, ¿qué le pasa al comandante? Poner el compadado, se lo va a inventar y le va a inventar Vamos a enviar, ¿qué le pasa al comandante? ¿Qué le pasa al comandante? Ahí se viene también, tengo miedo de perder tu cariño Y también se viene, se vienen las medias negras Te la fijamos, se grita mientras salió Entre las pilas de los teléfonos no se aguanten La feria de los trones, ahorita sale también para mí Saludos La guinera paliente, arriba yo he Sinaloa Sale, usted que se recuerda con nosotros, muchas gracias No se nos despegue, le enviamos a esto que dice ¿Qué le pasa al comandante? ¿Qué le pasa al contrato? ¿Por qué me quedó mi hierba? No se hicimos un trato Que iba a proteger mi siembra Y hace por tanto que No va a quedar en la tierra No tiene valor mi feria Pues que no me dio recibo Si quieres jugar un rato Ahí traigo un cuerno de esquivo Nomás le pego un balón Y no creo que te revivo Con la gente en la sierra No creas que va a jugar mucho Si se les cuida lo van No es loco de estar seguro A quien piensa por llamar Atrás de los segundos Yo gasto mucho dinero Con la gente trabajando Yo le doy para comida La gente en la sierra No creas que va a jugar mucho No creas que va a jugar mucho Ustedes cuidar lo matan No es loco de estar seguro A quien que se puede probar Yo atrás de los segundos Yo atrasaré un segundo Tengo miedo a perder tu cariño Y Luciano de Borges también sabe Tengo miedo ¡Adiós viejón! Tengo miedo a perder tu cariño Tengo aquí dos mil cosas sin ver, al perderte o cero cría, quitarme la vida, ponerme a beber, es todo el motivo que tengo, a mi vida en el mundo traidor, porque tú dieras toda mi vida, te das amor, tal vez cariño y valor, quiero que me digas todo el punto de mi vida, yo te quiero con la cura, pero pronto, con compasión, yo te juro el fondo y te doy toda mi vida, y todo lo que más guía, demostrándote mi amor. Para mi suacaba, nace la vida, cuando tu día no pides mi amor, te grabaste en las puras cantinas, te trajo a tu hombre, todo lo que más guía, tomando licor, es todo el motivo que tengo, a mi vida en el mundo traidor, porque tú dieras toda mi vida, te das amor, beso, cariño y valor, quiero que me digas todo el sentido de mi vida, yo te quiero con la cura, pero pronto, con compasión, yo te doy toda mi vida, y todo lo que más guía, demostrándote mi amor. ¡No, a mi vida! ¡No, a mi vida! ¿Cuándo echa más ruido, Conchito? ¡No, a mi vida! ¡Vamos a saludos por ahí, para el compa, compa Efra Manzanares! Saludos, primo, saludazos al compa Efra! Muy bien, pero... Los dos vicios. ¡Habrá Efra, Pachino, saludos, hijo! ¡Arriba Los Ángeles, Dijón! ¡Arriba Los Ángeles, California, allá! ¡Pachino! La feria de las flores, teniente ese rato, Conchito, la que te quede más en corto ahí. Ánimo, primo, ánimo Vistos, mano Ahí lo va, chamarrenos Ahí lo va, chamarrenos Ahí lo vivemos Lleg